Para 4 metros está una vara clavada, entonces ahí abajo en el surco es donde hay que sembrar el pino, para darle distinto espacio y que luego no hayan que cortar pino, para tirar el pino, y luego hay que hacer un clareo y le cortan pino. Sempramos, luego que el agua hay que ir a recogerla ahí arriba, para regar vuestra planta, nada de sembrar la planta y dejarla ahí abandonada, a su suerte. Vamos a pegar un reguesillo por lo menos, para que tenga algo de humedad. ¡Gracias! ministerio ¡Muy bien! ¡Muy bien!